Rallando el sol, rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Que muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui, y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol, desesperación Rallando el sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando por ti Rallando 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 por ti Rallando 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 Rallando